Hola, soy Alex Sandon Alfaro, dirigente vecinal y candidato a aconsejar por la comuna de Conbarbalá. Bueno, la verdad, llevo muchos años de dirigente vecinal y he visto en terreno la necesidad de muchos problemas que tiene la comuna. En el sentido rural, el problema de la salud, que es un déficit muy grande, donde hay muchas personas que no se pueden realizar sus exámenes por problemas de locomoción. También la parte vial, los caminos interiores y también dar la lucha por varios temas sociales, que es realmente lo que hace falta en la comuna. Yo creo que lo primero es fortalecer la parte agrícola, fortalecer INDAP, que las ayudas de INDAP no sean ayudas, sino sean inversiones, para que la gente realmente se pueda surgir. El autocultivo de hortalizas es un tema importante, enfocar la agricultura y que en sí la misma agricultura, los mismos productos se puedan vender en la misma comuna y no sean llevados de la comuna a un precio muy bajo. Fortalecer las ferias solidarias, fortalecer la parte agrícola y también el turismo. Fortalecer también nuestro observatorio, que es arturístico y es la parte más importante del turismo que tenemos en la provincia. Bueno, yo estoy en contra, 100% en contra de la termoeléctrica, por muchos motivos. Uno de los principales motivos es que nosotros tenemos nuestro observatorio, que es una parte turística, y tenemos los cielos más limpios de Chile y es lo primero que contaminaría. La flor y fauna también serían dañadas y más, en realidad, producen mucho daño a la sociedad. Entonces, yo encuentro realmente que no es una inversión para la comuna, sino es algo que viene a destruir la comuna. Porque en general le va a dar trabajo a cuatro personas, estando funcionando. Entonces, no es ninguna, ninguna, a ver, en realidad es solamente dañar la comuna no más. Daña nuestro cielo, daña nuestra flora y fauna y por eso estamos en contra y vamos a estar hasta el final, hasta terminar. Si hay que llegar a hablar con la presidenta, hay que llegar hasta el final en contra de eso. Bueno, el club concejal. Yo personalmente creo que un día es muy poco. La verdad es que las cosas, yo si soy electo concejal voy a estar en terreno trabajando con la gente, con los dirigentes vecinales. Porque la verdad es que las cosas, un día no encuentro yo que pueda ser mucho un concejal. Y la verdad es que las cosas, el concejal tiene que estar más en terreno, interesándose los problemas de la gente. Y una comuna como con Barbalá no es solamente con Barbalá, la comuna tiene muchos pueblos rurales donde el concejal debe estar en terreno. Y eso nosotros nos llevó a esta candidatura, donde con la intención de estar en terreno, de conocer a los problemas de la gente. Esa es la diferencia de los demás. Ahora, si la ley me dice que tengo que estar un día, no tengo por qué estar un día, hay que dedicarse al 100% a ser concejal. Yo como dirigente vecinal he visto muchos problemas e invito a toda la gente a votar por este desafío que tenemos junto a los dirigentes vecinales, deportivos y sociales. Somos una candidatura diferente, una candidatura que está cerca a la gente. Y queremos, propusimos una candidatura alternativa. De no estar con las mismas intenciones antiguas, sino venimos de la base de los dirigentes vecinales. Que realmente conocemos los problemas de la gente. También los invito porque van a ver a mí un concejal en terreno. Un concejal que no va a aparecer cada cuatro años, sino va a aparecer siempre. Que hoy, la verdad, las cosas, nosotros como dirigentes nos vemos muy alejados, muy lejos de los concejales. Nosotros como dirigentes nos vemos que los concejales son como alguien muy desconocido. Yo los invito a votar por la lista G, por el número 13, la nueva alternativa para con Barbalá. Alex Osandor Alfaro, su nuevo concejal. ¡Gracias!